¡Hola! ¿Qué tal amigos? Nosotros somos Movistv Y vamos a seguir reaccionando a Love, Death and Robots capítulo 3 De la segunda temporada Segunda temporada ¡Yay! ¿Con qué nos saltan ahora? ¿Con qué animación? ¿Con qué historia? Ojalá que es una animación muy atractiva a la vista La primera me resultó atractiva, o sea... ¿La primera? Me gustó Aunque te dio un poquito de miedo te gustó Sí, pero me gustó Pero ahora quiero que ese yo como... En realidad la primera me gustó más que la segunda No sé No, pero no tanto por la animación, sino que... El contexto La historia Sí, la animación también Y tuvo un cierre como que significativo Ok, un apocalipsis de máquinas le cayó atrás, se acabó El estilo, el estilo de... Y hubo una tensión Entonces, vamos a ver qué nos trae este Ojalá que este sea mejor que los primeros dos Respuesta evolutiva Muy sombrío Uh-huh ¡Gotta! ¡Gotta! ¡Mira! ¡Literal! ¡Mira! ¡Literal! ¡Mira! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Quién más está involucrado! Uy... Criminología como te gusta Señora sabe que todo esto es ilegal No lastimamos a nadie Ah, mira esto Improvisaron una cuna en el cuarto Ingenioso Me gusta ese tipo de tramo Así que no hay que ver con criminología Todo eso Yo me encargo de los niños Bien Ya, pero ¿por qué? Es que tenía esos niños ahí Resplido ¡Mira! ¡No queremos vivir! ¡No te están a asayunar! ¿Cómo se arronizan? De los tres capítulos como he visto Esa animación está durísima Sí, está muy ápero ¡No regó! ¡No regó! ¡No regó! ¡Diablo! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo así? Situación bajo control Solicito limpieza ¿Será que están limpiando? Exacto Sí, mira, ahí es como otro mundo No, es ahí mismo, pero arriba Quizás abajo El mundo está tan contaminado abajo Que ya no hay vida abajo Tienen que subir Mira, tú viste como estaba abajo Pobrísimo Y arriba está como que de riquito ¡Ay, qué no! Definitivamente el mejor capítulo Hasta ahora de los tres Mira la animación Tiene, tiene Tiene, tiene Y me gusta Tiene la cara Como de la vida que lleva Me tomó veinte años Perfeccionar ese son Y fue el porcina Si al no tener hijos Puedo vivir por siempre No es algo tan malo Oye No podemos ver caras nuevas Si nadie se va Eso me recuerda que yo le propongo Ellos dan un nivel de evolución Que necesitan Tener hijos para morir ¿Es la realidad? Sí Sí Y si pudiéramos morir Tendría un hijo contigo Míralo ahí ¿Qué? ¿Qué? No sé, estás malgando Y ahí está ¿Y cómo se reproducen? No, o sea, es como el digo No hay caras nuevas Si nadie se va Mira sangre todavía tiene Para que ya sea la misma gente siempre Está sádico Yo estoy diciendo Mira las ojeras La cara así Destruida Mira, dice Dinosaurio Si él lo mató Oye Oye Le llaman dinosaurios A los que viven abajo Porque ya son prehistoria Se recargan o algo así Como si fueran el robot Baby hair Ah, baby hair Asustarse Rejuveneciéndose Mira las pupilas dilatadas Borrachita ¿Y ahora? Sí, ahora ya sabes Cómo me pongo tras el río Espera, no Espera No, no Seguro para mantenerse vivo ¿Tú te imaginas que sale la medusa? Sí Que ya han descubierto Que la medusa ya Que se rejuvenece Y ellos se dan esa dosis Para rejuvenecer ¿No tendría sentido Los de El embarazo Hay que ver Hay que ver las condiciones ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? El diablo No sabe Simplemente porque ya están atrás Sí Esto es una gran antigüedad No parece que tenga más de 200 años Oye, ya tú sabes Ay, parece que tiene niños La policía ahí Que nadie pueda tener hijos Que ya los que viven ahí abajo Se mueran y ya Si siguen reproduciéndose Tú sabes Nunca se va acá abajo Abajo Sí, se ve Oye, se ve real La animación Toda vez pinga Un asesino Él tiene un dilema En verdad Oh, shit Yo creo que es mentira El tipo ni sabe Es lo normal Quizá porque no me amo tanto Como para vivir por siempre Y ya Yo, yo tengo una teoría Como una de eso Ya Se llama Melanie Melanie Qué linda Sonríe Es linda También lo siente ¿No? Seguro sabe Que esto terminará mal He vivido Por ciento Hace ocho años He visto Mucho Pero ella lo cambió todo A mover todo A través de sus ojos Seguro ya a la humanidad No le conviene Que se sigan reproduciendo Mal intento Mal intento Es un reflejo Normal En ella Que lo ruego No le dispare Dispare Dios mío Que bien Es un reflejo normal Porque ella sabe Que tienen Otro y van a matar Pero mira Está curioso Que ella le dijera Cuando se sonrió Sonríe Como que no es normal En esa gente Ya esa gente No tienen como que Ese afecto Por eso le dijo Sus ojos son bajados Ay 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 no Ya ahora sí Tiene que matar O matar El pan Todo de chacera Todo de chacera Ay Porque está normal Le dio en un brazo No fue Y ella le dio en el cuello Fue El diash Loco La animación está de pinga Me gusta Me encanta Loco Mira el agua Como cae Mira En la animación En la animación En la animación Otra cosa Fue El mejor Hasta ahora Uno volando Diciendo Vaina por aquí Vaina por allá Obviamente Y te pone a pensar mucho Porque no te dan muchos detalles Para que tú lo tengas En interpretación Tú Claro Obviamente Tú puedes hacer Una conclusión distinta A mí Yo pensaba Que el tipo Se iba a suicidar Realmente Pensaba Que el tipo De tanto trauma De tanto trauma De tanta cosa Ya Se va a suicidar El tipo Va a terminar en eso No se sabe si murió O qué Porque imagina Se cayó Oye Mira Y algo también Que bueno Que me gustó Fue que Como yo comenté Era como muy futurista Pero también se ve Como la antigüedad Como los sombríos Usan trajecitos Y cositas Como muy de la época pasada Me resultó cool Me resultó un acierto heavy Si no se puede hablar Muy claramente De lo que hemos estado viviendo Se me asemeja O sea Tantas teorías locas Que han surgido Y en realidad Si uno se pone a pensar Se va más allá Tiene sentido No Y llega a conclusiones Con el tema De la sobrepoblación Exacto Y que también yo creo Sí que no diga Ah no Que hay que Te pone a pensar El hecho de que no Que hay demasiada gente En el planeta Y tú sabes No hay recursos No hay recursos Suficientes Que hay que bajar Y que también Me dio como un reflejo De lo que se vive ahora Hay muchas Yo he conocido Muchas personas Que no les gustaría Tener hijos De que Ah no No quieren tener hijos Y como que lo ven O sea Bien Desde su punto de vista Eso está bien Lo mezclen Que también ellos No quieren tener hijos Ya eso es porque Ellos quieren vivir eternamente Es similar Vamos a decir Otra cosa Que yo pensé Que solamente los de arriba Duraban mucho Pero la tipa Tiene doscientos y pico de años Y hasta que tuvo El niño Pensé que ya A partir de ahí Iba a empezar a envejecer Y morir Eso me deja claro De que también Los de arriba Pueden tener hijos Simplemente No quieren Y lo ven como que La misma tipa Lo dijo Si pudiera tener hijos Estuviera uno contigo Ah Era una broma Que si yo Que Tú sabes Y el tipo Se puso serio Entonces Como las personas De abajo Seguramente son pobres Es una realidad Y no quiero ofender a nadie Los ricos mayormente Se limitan Es difícil que tuviera un rico Con doscientos hijos O con diez hijos Es más fácil Que un pobre Tenga diez hijos Y no lo estoy diciendo Por mal Porque yo soy pobre Pero Es una realidad Claro En su gran mayoría Es así Entonces Como los pobres Viven abajo Y tú sabes Y tienen una Como que una Un ambiente distinto Seguro más sociable Son más sensibles Por lo que se vio Con la tipa Entonces Podrían caer más A eso O sea Lo de arriba Es difícil Tuviste la mentalidad Que tienen esa gente Se ve que No se le fuese Sentimiento Como dijo la chica De que Sentiste eso O sea Ella se lo encontró Raro Cuando lo vio Sobre ahí Exacto Ya parece que A esa persona Que tan abajo No se le ha ido Ese sentimiento Humano De dejar de sentencia Y vimos que Fue el único Porque los de arriba Estaban normalitos Y él es la que Estaba como Con esa duda Así como Que mierda Con ese También refleja Que todo Está creado Perfectamente O sea Como los niños Sacan a relucir Como el lado sensible Del ser humano Que la ternura Y todo eso Sin embargo La gente de ahí arriba Se ve así como fría Como que no le importaba Nada Y se notó Dura 20 años Profesionando eso Lo que pasa es que La tipa de este grupo Tiene pila de años Incluso Le dieron un peluche Como trofeo Como mil y pico de años O sea Un peluche que tú ves De que Ah es sentimental Que bonito Lo voy a guardar Le dieron como Trofeo De que Ah La tica Dinosaurio Que se yo Miren Ese tema De que el trator Se corto Da hasta Para 3 horas Hablando Para que esté claro Sacando cosas De verdad Mi favorito está ahora Yo le di una puntuación De 8.5 A ese corto Yo le di una puntuación Muy bien Ya Es verdad No Tú eres el El chico O puntuación Le digo 8.5 Si En algo diferido Vamos a decir No Diferido Nada Vamos a seguir con esto Son 8 capítulos Faltan 5 Y nos vemos otra Si te lo ves aquí Comenta Y deja un comentario De que Tu opinión Porque ese corto Te da Para diferentes Opiniones De teorías Deja tu punto de vista En los comentarios Mira Exacto Lo vamos a leer Y le vamos a responder Porque lo bueno De Love, Dead and Robot Es que como son cortos distintos No hay spoiler Tú no puedes spoiler No Es imposible Tú de spoiler Y si lo da No tendría sentido No tendría sentido No, no puede Porque no hay una continuidad Son cortos distintos Separados Entonces Deja ahí tu teoría De este corto Y lo que te De tu opinión Si no vemos otra Adiós